Madre mía, el remaster de lo que estoy siendo testigo ¿Qué está pasando? De lo que estoy siendo testigo, señores ¿Esto qué es? A ver, ¿pero dónde está? ¿What? ¡Coño, qué puto miedo! ¿Qué coño? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué está pasando? Mira a la serpiente, ¿qué les pasa, tío? Yo me lo lia, digo, verás, verás, verás Y al pozo Al pozo Amén